Abra su vila conmigo jueces capítulo 13 versículo 1 jueces capítulo 13 la palabra dice así hubo un hombre de Zora de la tribu de Dan el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos verso 3 a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo y aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo pero concebirás y darás a luz un hijo diga un hijo ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda verso 5 pues aquí concebirás y darás a luz un hijo y una vaca no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo diga separado Nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos de mi fuerte paso por la palabra y regálenme su atención una familia de Israel recibió como respuesta a su clamor que nacería un hijo su madre era estéril escucha esto no solamente la respuesta al clamor de este matrimonio en realidad este niño en la respuesta al clamor de una nación yo no sé cuántos aquí ya tenemos la oportunidad del privilegio el don de tener hijos pero todo hijo que Dios nos da en la respuesta al clamor nuestro personal pero también el plan de Dios va más allá de mis propias intenciones esta familia se casó esta pareja tuvo su amor su boda y luego espera un hijo pero pasaron los años y se dan cuenta que es estéril pero Dios le visita y le regala un hijo el cual está diseñado para salvar a Israel de sus enemigos cuando usted y yo vemos la palabra nos damos cuenta que Dios todo lo hace por un propósito así que esta mujer recibe la visitación de un ángel de Dios y el ángel le suelta una palabra profética y debo decirle a usted que en el mundo espiritual lo profético va más allá de recibir o dar una palabra cuando usted y yo recibo una palabra más bien debemos ser congruentes y cabales en cumplir y obedecer a Dios cueste lo que cueste Dios le está diciendo a esta esposa te voy a dar un hijo pero a partir de ahora cuidadito te veo bebiendo suelta de tu cuerpo el alcohol quita de tu vida la sidra el vino te vas a guardar para Dios porque lo que te estoy dando no es cualquier cosa levante su mano en alto y diga conmigo lo que Dios me da no escuché diga fuerte lo que Dios me da un hijo un negocio una profesión un oficio diga tiene un propósito no crea que usted es exitoso en su empresa por casualidad Dios está queriendo glorificarse a través de usted usted es una maestra no cree que es excelente por casualidad Dios puso un don en su vida la cual quiere usar para su gloria y para su honra cuando veo esto entonces entiendo que Dios llama a Manoah y a su esposa a consagrarse damas y caballeros la palabra enseña claramente que cuando Dios nos da una palabra esa palabra trae una demanda Deuteronomio 8.1 la palabra dice cuidaré de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas y seas multiplicado una preguntita cuando quieren ser bendecidos y multiplicados toda bendición trae un mandamiento si yo honro a mi esposa mi matrimonio será bendecido si yo honro a mis padres lo que haga estudio trabaje será bendecido toda situación en mi vida siempre traerá un decreto un mandamiento una demanda que trae recompensa a los hijos dicen honra a tu padre a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra usted ve que hoy más que nunca en cualquier nación del mundo los jóvenes están muriendo porque no están honrando a papá y a mamá todo mandamiento que Dios da trae una promesa trae una recompensa y Dios le dice a esta mujer te voy a dar un regalo pero ese regalo está envuelto con promesa pero también con demanda ya veo que te gusta empinar el dedito ya veo que te encanta echarte tu calaguala, tu caguama, tu guarito, tu licor, tu bacardí tu whiskycito a partir de hoy por el regalo que te doy se ejemplo toque a su vecino dígale no lo dicen por usted pero usted se lo dicen dígale pórtese bien jueces 13 6 la palabra dice y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo un varón de Dios vino a mi cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios temible en gran manera y no le pregunté de dónde ni quién era ni tampoco él me dijo su nombre y me dijo es aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo por tanto ahora no veo a vino ni sidra ni comas cosa inmunda porque este niño será nacido a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte entonces oró mano a Jehová y dijo a Señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer a mí me impresiona las mujeres el nivel de retentiva que tienen algunas veces mi esposa me dice amor se acuerda el primer día que fuimos a comer que ropa andaba vaya que ropa andaba y yo Dios mío que le digo a esta mujer se acuerda el mesero que nos atendió lo que dijo yo si que dijo no me acuerdo bendita sean ustedes tengo una memoria fotográfica si usted escucha esta mujer le dijo paso a paso todo lo que el ángel de Dios le dijo a ella bendita sean ustedes mujeres de Dios que entiendan los mandamientos y los practican y están con su marido mi amor hay que ir a la iglesia mi amor hay que ir a las células mi amor levantate a orar viejo le amo la palabra acordate lo que nuestro pastor dice viejo 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 y el viejo dice que vale esta vieja todo lo que Milton vaya dice te acuerdas que bárbara ella va a su marido y le dice así 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 dijo el ángel de Dios no sé donde le pregunté el nombre no sé donde era pero sé que era un ángel de Dios y me dio una palabra y la palabra era esta que no andemos bebiendo alcohol que no tomemos vino ni sidra que nos consagremos ninguna cosa inmunda en nuestras vidas ¿por qué? porque Dios no puede trabajar en una vida sucia Dios no puede decir a una persona desordenada en sus finanzas Dios no puede darte más de lo que tú puedes manejar toque a su vecino dígale hoy si lo dicen por usted y bendita la sierva de Dios que tienen esa memoria que se conectan con las palabras y me gusta también que Manoah siente la misma sed por saber lo que Dios va a hacer era un regalo ya no había forma de tener hijos y dijo quiero saber exactamente que debo hacer escuche mi iglesia si usted y yo solamente oramos cuando tenemos un problema cuando tenemos una disyuntiva en nuestra vida entonces tenemos un mayor problema hay que conectarse con Dios porque de esa manera los problemas no nos llevarán a la desesperación sino a la oración la palabra de Dios dice en el Salmo 55 verso 16 en cuanto a mí alguien levante su mano derecha en alto diga fuerte en cuanto a mí a Dios clamaré mano en alto diga fuerte y Jehová me salvará mire el versículo 17 que rico alguien diga más fuerte tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá a mí pregúntele a su vecino ora usted cuando hay que orar en la mañana mientras va en el bus míreme al ritmo del bus padre bendíceme ese día aunque alguien le ponga el sobacazo diga señor que ese olor no sea lo que va a pasar este día aleluya cuando ven el taxi en su automóvil esos 15 minutos esos 20 minutos a la escuela de su hijo vaya orando sobre su hija sobre su hijo profetice sobre ello alguien diga conmigo mañana mediodía y tarde oraré más fuerte dígalo mañana mediodía y tarde oraré otra vez dígalo fuerte mañana y la última vez mediodía y tarde oraré diga y él oirá mi voz porque muchos de nosotros damas y caballeros queremos que la mujer ore ora usted mi amor deliste usted es poderosa aleluya y está bien viejo ora ora vos viejo ora vos me gusta tu voz u otros son bárbaros ¿sabes cómo oran? cuando van a comer jesucito de Belén que esta comida me caiga bien amén y es para adentro que va otros van a la iglesia oiga bien se bajan del carro del bus llegan y dicen estas palabras oiga señor lo mismo que te dije ayer te dije hoy amén y se levantan pero aquí no hay ninguno así gracias al señor aquí hay gente que ora en la mañana a mediodía y por la tarde dije aquí hay gente que ora en la mañana a mediodía y por la tarde dije aquí hay gente que ora allá 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 mañana mediodía y tarde si lo crees da un grito de guerra dice Manoa yo quiero orar señor lo mismo que le dijiste a ella repítelo a mí a mí me impresiona como muchos de nosotros cuando Dios te da una orden quieres confirmación el médico va si te dice se va a comer esta pastilla todas las tardes si no se le sube la presión y se palma y entonces usted se lo vuelve y si no se palma y no le puede faltar la pastilla y está bien el médico te lo dijo está bien porque la palabra tanta pregunta que Dios me hable y que para cambiar que me hable Dios ya Dios te habló por la palabra de Manoa dice yo quiero confirmación y no está mal hay decisiones en la vida por ejemplo el enamorarse el primero que apareció y le dijo ay que lindo tu cutis mamacita y te dije pero escúcheme para que Dios te hable ahí si quiere confirmación un clic en el whatsapp un like en el facebook y usted te dice a ver cafecito pero padre bendíceme con este feo aunque sea porque cuando se trata de orar no buscamos a Dios de verdad levante su mano derecha en alto diga mañana mediodía y tarde no le escucho más fuerte mañana mediodía y tarde oraré y él me oí jueces 13 9 la biblia dice y Dios oyó la voz de Manoa diga conmigo tengo un Dios bueno alguien grite tengo un buen padre alguien diga tengo un padre que me oye y cuando están agradecidos con Dios porque siempre nos oye muchas veces estamos terquitos infieles sabes que dice la palabra aunque tú seas infiel yo te seré fiel aunque tú me niegues yo nunca te voy a negar aleluya Manoa le gustaba mire mireme le gustaba él disfrutaba lo que fuera pero ahora que él clama a Dios Dios le responde diga conmigo tenemos un buen padre toque dos personas cerca de usted dígale tenemos un buen padre que aunque andemos más perdidos que Adán y yo el día de la madre siempre nos oye y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel del Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo más su marido Manoa no estaba con ella y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole mira que me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón de Dios y le dijo eres tú aquel varón que le habló a la mujer y él dijo yo soy algo diga conmigo fuerte yo soy más fuerte yo mire que fuerte esto porque hay algo aquí que me gusta de Manoa y de su esposa estaban conectados diga conmigo todos con él pero también me da atención que Dios busca siempre la mujer escúcheme las mujeres es cierto que el hombre es cabeza del hogar pero debo reconocer algo de 10 matrimonios uno el hombre está conectado y nueve las mujeres que están más conectadas que el hombre es la mujer la que siempre le dice al hombre a los hijos vamos a orar vamos a leer las palabras y el hombre lea usted pues si amor leamos la Biblia leela pues amor y el con el control remoto con el tele apague eso bebé y leamos la palabra y usted recuerda a Eva a quien buscó el diablo a Adán o a Eva mire una vez un hombre dijo hay dos tipos de hombre el hombre que manda en la casa y el hombre que es feliz y le decía yo escogí ser feliz no estoy hablando que la mujer manda pero muchas veces uno de hombre para no pelear con la mujer prefiere escucharla por eso ustedes mujeres tienen que ser sabias levanten su mano en alto todas las mujeres digan conmigo la mujer sabia edifica su casa más fuerte diga la mujer sabia edifica su casa deberíamos ser los hombres la voz cantante pero muy rara vez el hombre está más metido con Dios honro a aquellos varones que llevan la voz cantante así debería ser bíblicamente pero tristemente muchos hombres espiritualmente no queremos correr la mía extra y escúcheme los hijos lo saben por eso es que el hombre de Dios debe enteramente prepararse para servir a Dios con todas sus fuerzas honro a los hombres que están amor amor es tarde voy al servicio y la mujer cinco minutos más honro a esos hombres son raros pero los honro realmente es la mujer amor alícese si ya voy alícese niño niña métanse al baño y qué bueno este tipo de mujer si usted ve el ángel busca a la mujer otra vez y la mujer que está conectada con su esposo que está en comunicación con su esposo corre a llamarlo y eso es una señal iglesia que Dios honra cuando hay comunicación cuando mi esposa y yo recién nos casamos yo recién yo recién había tomado el pastoral en la iglesia también y había momentos donde como siempre toda pareja tiene problemas levanten la mano cuántas parejas aquí tienen problemas gloria a Dios no sólo yo yo pensaba que yo era extraterrestre a ver levanten su mano lo que tiene una pareja un esposo un esposo una madre una mujer cuántos tienen problemas en su pareja que bueno gloria a Dios ya no somos pocos y hay días en donde mi esposa y yo tenemos diferencia y cuando comenzamos a pastorear a veces teníamos una diferencia con mi esposa y yo iba y me humillaba decía amor tengo que ir a predicar antes de venir para la iglesia perdóneme discúlpeme dispénseme y ella porque ustedes hermanas son un poquitito orgullosas no mucho poquitito ustedes las hacen que hayan vamos cosito vamos mi amor pero ustedes uno la hace y ustedes la segunda vez amor perdóneme dispense mire tengo que predicar y ella chucha la tercera vez amor mire ya es tarde tengo que predicar perdóneme y ella sabe que hacía yo me venía a predicar y cuando salíamos del culto en el carro venía el sermón ay que lindo molesto conmigo y como se sube ahí a predicar que valor tiene y yo le decía mire mi amor lo de Dios es punto y aparte tres veces le pedí perdón y usted cuando se trata de servir a Dios no es negociable yo a Dios no le puedo quedar mal si yo no le pido perdón antes de subir una, dos, tres veces usted tiene toda la razón pero ahorita alguien está usando el diablo pero tiene que haber entre nosotros comunicación tiene que haber entre nosotros humildad y hablo de los hijos hablo del matrimonio la comunicación es vital en una pareja digas amén eso fue al principio de nuestra relación como ministerio y como esposo por supuesto ahora ambos hacemos las paces ambos estamos Dios conmigo todos flojitos y cooperando diga fuerte flojitos y cooperando si ya la hago amor perdón amén y si yo la hago amor perdón y vaya pues amén y subo a predicar solamente entonces la pareja debe madurar estas cosas usted no vea Manuel diciéndole y porque a ti te habla el Señor otra vez y no a mí hermano los detalles no importa ponerse de acuerdo se importa porque Dios es honrado donde hay comunicación y donde hay acuerdo dice Mateo 18 19 donde dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que esperan les será hecha por el Padre bendito sea el Señor Manuel llega y le dice al ángel del Señor me gusta esto tiene su Biblia mire que poderoso capítulo 13 verso 12 de jueces entonces Manoah dijo cuando tus palabras se cumplan como debe ser la manera de vivir del niño y que debemos hacer con él y el ángel de Jehová verso 13 respondió a Manoah la mujer se guardará de todas las cosas que le dije y le vuelvo a repetir no tomará nada diga nada diga nada que proceda de la vida no beberá ni vino ni sidra ni comerá cosa inmunda guardará todo lo que le mande un día me dice un varón pastor y yo puedo beber chicharrón noté lo que dijo puedo beber chicharrón le dije yo no pastor verdad que me entendió me dice claro usted dice chicha y ron no puede beber eso diga chicharrón hay gente que es tremenda hermano pastor yo puedo beber chicharrón y el chicharrón que yo conozco no se bebe se come con yuca le digo yo usted quiere beber chicha y ron se parece a aquella canción verdad dos chupetes un camino chicha y ron es lo que le está diciendo el ángel no va a beber ni vino ni sidra diga fuerte a su vecino ni chicha ni ron puede comer chicharrón pero no beber chicha ron amén iglesia me entendió me entendió el ángel repite lo que le di que a la mujer es esto yo entiendo aquí por la palabra la revelación iglesia que Manoah y su esposa tenían vicios diga conmigo vicios diga fuerte amigo vicios que si no los arreglaban el nacimiento de su hijo iba a marcar a ese varón que iba a nacer para salvar a Israel para que se pervirtiera levando su mano en alto diga amigo fuerte yo soy la clave o yo soy el clavo un poquito más fuerte diga yo soy la clave o yo soy el clavo más que su mano damas y caballeros la palabra de Dios es el mejor manual de instrucciones para la vida nos indica cómo actuar en cada situación concreta y nos prepara para tener éxito y cómo mantenerlo ahora el punto de muchos de nosotros es que muchas veces hacemos lo contrario a la palabra la Biblia declara escúcheme los jóvenes honra a tu padre a tu madre hágalo y le va a ir bien la palabra declara hay aquí muchachos y muchachas que usted debe honrar a su padre y a su madre cuando yo era niño mi padre me dijo hijo no se enamore antes de los 20 como me dijo no se enamore antes de los 20 cuando eso fue como los 9 años cuando cumplí 10, 11, 12, 13 y el niño se convirtió en mangazo 14, 15, 16 17 y el jovencito en papi chulo y las mujeres pasaban y hasta se desmayaban de la unción y la gloria postrera yo no sabía lo que prometí de 9 años pero procuré guardarme para Dios a los iglesias y raspe hasta los 20 21 años y cuando conocía a mi esposa a la iglesia bendito sea Dios ya tanto ella como yo teníamos la madurez para mantener un noviazgo y casarnos 5 años más tarde nos casamos y como dicen las películas de Disney y vivieron felices para siempre en inglés forever and ever oh yeah hay más así que en inglés ahora iglesia déjeme avanzar entonces tres veces la instrucción es para ellos no toquen los vicios que suelen llevarlos escuchen mi iglesia yo sé que algunos estamos en un proceso venimos a la iglesia estamos comenzando en el camino aló y hay cosas que poco a poco vamos dejando las malas palabras los vicios el cigarrillo la cervecita el guarito aló y usted entiende va a un proceso pero hay gente que ya días están procesados y no cambian ustedes el sábado quiero mover el bote quiero mover el bote me gusta me gusta y el domingo toda la noche sin parar uh uh Dios te dice hoy ya deja esa vida barata porque los hijos damas y caballeros aprenden de lo que ven los vecinos nos seguirán cuando ellos miren que Cristo es el centro de tu vida tus hijos servirán a Dios cuando ellos vean que usted está determinado a servir a Dios cueste lo que cueste hay de esa gente aquí hoy denme un grito de guerra entonces aleluya la palabra nos instruye nos forma nos da dirección y en ese aspecto hay algo que Manoa debía hacer su esposa también dejar las cosas viejas la palabra dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es dígalo fuerte las cosas las cosas las cosas las cosas las cosas las cosas verdad esa jeta mentirosa verdad esa boca malcriada de conmigo fuera como como comadre es una compadre es el otro compadre ya se arruinó yo ya me arreglé y ya no es hombre al contrario ahora soy un verdadero hombre de Dios póngase de pie era fácil ya conmigo era fácil jueces 13 24 dice la palabra y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón y el niño creció y Jehová lo bendijo le pregunto iglesia cumplió Dios su promesa le pregunto nació el niño le pregunto respóndame lo bendijo Dios otra vez le pregunto Dios cumplió su palabra nació el bebé lo bendijo Dios y dice el versículo 25 y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él otra vez y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él iglesia que faltaba obedecer hubo un alumbramiento y déjeme terminar con esto Dios siempre nos dará regalos un hijo una hija un esposo una esposa un negocio un trabajo una profesión un oficio una gran idea una iglesia poderosa como esta pero depende de usted y yo mantener esa bendición ahora un negocio puede perderse y levantar otro aunque duele pero los hijos como los recuperamos que debía hacer Manoa y su esposa diga conmigo fuerte quitar fuerte quitar todo vicio la historia nos relata que no fue así cuando crece Sansón no debía juntarse con mujeres extranjeras no solamente se metió con mujeres extranjeras sino con rameras las tres mujeres que la Biblia narra con la que se metió eran prostitutas y rameras la Biblia dice que una vez iba a casar con una mujer extranjera y Dios lo salva porque el puso mucho licor diga conmigo mucho licor hablo de Sansón mucho licor y la noche de bodas que duraba siete la noche que se lo entregaban Dios hizo que a la esposa de él se la dieran a otro y lo salvó y aún así él no reaccionó ahora los hijos crecen y toman sus decisiones ojo estamos de acuerdo pero para que tomen la decisión correcta se requiere un padre que lleve bien ese barco una madre que direccione bien ese barco no se queje de los hijos que tiene es el resultado de sus acciones vamos a orar vamos a pedir al Señor que lo que él me ha dado él nos ayude a darle dirección correcta si la palabra con dirección sabia se hace la guerra había lo que Gracias por ver el video.